Hola gente de Youtube, les habla Mamá Yaventurera Patricia Cáceres, que hace meses que no subo Prometo este año sí, sí cumplir Espero que todo les esté yendo muy bien Y bueno, no voy a dejar pasar este día tan importante que es el día de los Reyes Magos ¿Qué vamos a hacer este día? Este día vamos a agarrar una hoja Y vamos a pedir peticiones a los Reyes Magos Recuerden que los Reyes Magos, en mi experiencia, nos regalan hartos dones espirituales Está conformado por los Maestros Ascendidos, Morya, Kutumi y Dayakul Así que son seres de alta vibración Hoy día seamos niños, escriban sus cartitas Y expresando los dones, sobre todo espirituales, que desean saber Hoy día entren en una meditación y seguro van a encontrar muchas sorpresas Porque estos Reyes son muy, muy regalones Regalones, son de mucho regalar Y yo voy varios años que trabajo con ellos Y nunca me han decepcionado Y bueno, el código de los Reyes es el 554 Hagan ese código full este día Yo hoy día ya voy a hacer mi cartita Estoy en mi oficina trabajando Y ahorita voy a ponerme a hacer mi cartita Así que no se olviden Hoy día es Día de los Reyes Magos Y seguro ahorita voy a subir un nuevo video Chao, chao